Quiero saludarlos, quiero saludarlos por supuesto, los tiendes, Fernando, gracias por la invitación. Quería participar de esta manera, sabía que había un panel en el cual yo no estaba previsto que hablara, pero la verdad que estoy muy feliz, aunque la fecha suponga la posibilidad de estar triste, estoy muy feliz que esta iniciativa se pueda llevar a cabo. Y saben por qué estamos muy felices? Por la presencia de los chicos. Yo creo que nosotros, lamentablemente, los militantes de cierta edad, hemos vivido esa historia, la conocemos, la recordamos quizás también porque es para nosotros una muestra de afecto hacia la familia Ragone y un ejercicio activo de la memoria que todos los pueblos deben tener. Pero en el caso de los chicos, que ellos no han vivido esta historia, yo la verdad que los felicito a Fernando porque es la primera vez, es la primera vez, lo digo en serio, que veo jóvenes, chicos y chicas de establecimientos escolares nuestros que estén en un acto de esta característica. No lo han vivido nunca y aparte que se hagan amigos, que entren acá en este palacio legislativo, que es un lugar muy importante institucionalmente donde se producen las leyes, muchas de las cuales afectan a ustedes, chicos en especial. Y entonces que estén acá, para mí, es el dato quizás más interesante y que más le gratifica hoy. Por supuesto, en el recuerdo y la memoria de lo que nos convoca. Pero estos chicos son la posibilidad de que en el futuro la memoria se prolongue en esta tradición que supone de ir de una generación a otra. Así que yo los felicito, chicos, por estar acá. Sé que no vinieron obligados por nadie. Y bienvenidos a este ámbito, no solamente a la historia, sino a conocer la vida y el desempeño de una persona muy importante para Salta, que sigue siendo un faro para nosotros, los políticos, los políticos que intentamos mal o bien representar a los intereses del pueblo. Miguel Ragones sigue siendo un faro, sigue siendo la luz que nos ilumina y también su conducta y su, digamos, sacrificio sigue siendo para nosotros un modelo de conducta para todo hombre que se dedica a la política y realmente es un hombre de santo. Por eso, muy contento, no digo más nada y quiero escuchar a los que realmente saben previa palabra de Fernando. Bueno, quiero aclarar que como ceremonial y soy bastante malo, los chicos que están aquí son todos chicos de terciario. O sea, acá, nosotros tenemos un programa que se llama Recinto Abierto, pero yo toda la vida le dije a la gente que está encargado de Recinto Abierto, a Zulma que está allá con el marido, que hagan, que inviten a los chicos de terciario y, bueno, por primera vez viene a los chicos de terciario, así que la verdad que yo personalmente no quiero felicitar por su presencia aquí, a los profesores, agradecerles especialmente.